Están viendo todos los sentidos. El próximo va a ser el gusto, el tacto, el oído. ¿Tenés algo que todavía estés liberado de hacer, como dijiste, o algo que no puedas resolver? Enormes cosas. Digo que intentes hoy día, ¿eh? ¿Resolver? Yo recuerdo el tiempo, por supuesto. Mira, yo recién le comentaba en cual era tuyo que hacer una reposición es también la posibilidad de advertir que uno tomó decisiones equivocadas o que hoy día, no las revalida, que dice, esta palabra, yo estrené con esta palabra y creí que era la palabra correcta. Hoy siento que no es la palabra correcta. Hay que cambiarla. Y decís, pero puede ser que hace un año que estoy haciendo la cabra y que de pronto descubro que algo, digo, qué lindo, es volver a recorrer el camino y darse cuenta que uno no sabe cómo es. Uno lo va recorriendo. Entonces, no existe resolver. En todo caso, te digo que existe equivocarse. Equivocarse, equivocarse, equivocarse. Y la equivocación tiene la particularidad de que se presenta con una máscara de resolución. Y en verdad es una equivocación enmascarada. Ella se llama Silvia. Silvia. Ay, a ver, ¿quién es Silvia? ¿Cómo es Silvia? Ella es una cabra. Silvia es una cabra. Viste que siempre se discute sobre los programas de archivo y demás, que los que no se equivocan, los que se equivocan antes, eso no existe. El que no se equivoca, o el que no pensó distinto antes. Bueno, yo no soy quién. Hay personas, no sé, dichosas personas que tienen una mirada que vos decís, este tipo nunca se equivocó. Yo no soy quién para decir que no. Y si digo que no puede ser, es por el puro resentido que puedo llegar a ser. Así que yo no es mi caso. Yo me equivoco mucho, me equivoco, pero tengo el gusto de no resentirme con la equivocación. Porque tengo el placer de pertenecer a un oficio que es el oficio del pensamiento. Y que el pensamiento necesita de equivocarse para poder seguir existiendo. Porque si un juego se resuelve, se termina el juego. Entonces, la equivocación es la falla que hace posible que el sistema exista. Así que, me equivoco, produzco vida. No hay ningún problema. Bien. Ahora, a tu carrera, que le has agregado todo el tiempo cosas distintas, y que creo que incluso tus desafíos, por encima de exitosos, fueron distintos. Ahora, Mar del Plata, que nunca habías venido como parte de una temporada, como director de tu propia obra donde actuás, ¿otro desafío? Y bueno, y será, como te dije, una equivocación enmascarada. Y listo. Y se terminó. Y vamos a vivir. Bueno, y este desafío para vos. ¿Qué lugar ocupa en tu carrera? Hoy, fundamental. Hoy, la cabra en Mar del Plata es mi carrera. Así que estoy contento de estar jugándomela. Y estoy feliz con estar aquí, con el material, con lo que traemos, con lo que aprendemos, con lo que descubro. Mira, a cómo está el mundo, no hay otra cosa que decir que muchísimas gracias. A cómo está todo. Así que yo no tengo otra cosa que agradecimiento, expectativa, nervios, y ganas de jugar a esta cosa que tiene que ver con ganar, perder, ganar, perder. Muy bien. En la frase es justa para cerrar la nota, pero me quedo con una más. ¿Se trata todo el tiempo de revalidar? Sin ninguna duda. Para mí sí. Es un gusto hacerlo. Yo, a mí mismo, no me permito subir a escena creyendo que ya tengo la función ganada. Julio Chávez, con nosotros. Un feliz año. Igualmente, y la seguimos. La próxima vamos a tener dos oportunidades. Sí, señor. Julio Chávez y la cabra que en Mar del Plata en la temporada. Un lujo, sin dudas.